Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como el 28 de julio de 1821, se declara la independencia del Perú. Manuel Pérez de Tudela fue encargado de redactar el acta de independencia, que terminó la proclamación de ella para el sábado 28 de julio de 1821. En la Plaza de Armas de Lima, aquel día según rezan algunas crónicas, amaneció lluvioso y templado. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.